Con la finalidad de apoyar el deporte en el estado, se llevó a cabo la inauguración de la primera ronda de juegos del circuito Tlaxcalteca de Baloncesto, esto en el municipio de Sacualpan, donde los diferentes equipos competirán cada fin de semana en las distintas sedes que comprenden este circuito. Fueron seis los participantes en este primer encuentro, por lo que se espera que los equipos de los demás municipios se vayan sumando a esta importante actividad deportiva para así fortalecer el baloncesto en la entidad. Marisquería y Micheladas Hollywood, por apertura la cubeta de 10 cervezas de media de 2X Lager y Ámbar están en solo 200 pesos, la cubeta con 10 cervezas de Tecate e Indio por solo 150 pesos, además las mejores mojarras y mariscos de toda la región. En la calle Nicolás Bravo a un costado de la presa de Acumulco en Zacatelco, recuerda Marisquería y Micheladas Hollywood, no te lo pierdas. Acumulco en Zacatelco